Escúchame, weón, porque lo que te voy a decir es la verdad, weón, te lo juro. La gente cree que hay que andar por la vida así, de piloto automático, y así arranca. ¿Cree que hay que tener un gran cambio en la vida? ¿O hay que tener fortuna? ¿O fama? ¿Pues sabes qué, weón? Lo que realmente importa en la vida es preguntarse, ¿qué quiere el otro? Eso es lo que importa, ¿qué quiere el otro? Qué hermosa es la idea, Claudia. Mírame a mí, por ejemplo. La gente piensa que ese, weón, es una cagada, es una mierda. ¿Pues sabes qué, weón? Yo pienso en ustedes, porque yo lo quiero. No como el resto de gente que anda por ahí y dice yo, 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 yo. Todo es yo, yo, yo. Pero no piensa en el otro, weón. Hay que pensar en el otro. ¿Sabes por qué, weón? Porque todos somos uno solo, weón. ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes o no, weón? No. Pero tú sí deberías pensar en ti, weón. Está en la huevo. ¿Qué pasa? Un poco de respeto, weón. ¿Vas a chupas? ¿Ah? ¿Qué es eso de estar allá? No, no, no. ¿Qué cosa que me vas a morder? ¿Qué me vas a morder, weón? ¿Ah? ¿Qué te pasa, weón? Nada. Está la botella. ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? Acá está la botella. Yo pensé que se la... Sí, ya te dormiste, weón. Oye, weón, no te quedes dormido, weón. ¿Qué te habla? Uy, el señor, me voy a dar. Oye, ¿pañazo chupa, weón? Me van a andar con el borracho, me van. Ya, quédate ahí, weón. Quédate ahí, que weón me da. ¡No te muevas, weón! Vamos, llora, llora, llora. ¡Vá acá! ¡Vá acá! ¡Vá acá! ¡Vá acá! ¡Vá acá! En esta casa penan, de verdad penan, el otro día cuando me hacía la dormida para escuchar lo que mis papás discutían, vi una luz que salía del clóset y me decía cosas. ¿Qué cosas te decían? Que traiga su máxima víctima. Hola Felipe, ¿qué tal campeón? ¿Qué tal la universidad? ¿Qué dice la biología? Química señor, está, química. Química. ¿Escuchaste Claudita? ¿Te parece interesante tener una carrera? No empieces compañía. ¿Sabes cuánto me costó el colegio de esta niña? Bueno, en realidad imagino que... Felipe, campeón. Estás bloqueándole a la escena, te puedes mover. Ah, 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 perdón. Gracias. Viejita. Beso en la mamita. Rapidito, nomás porque me retuvieron en la entrada. Ay, puro rapidito eres tú nomás, ¿no? ¿Cómo no le vas a dar un beso a la mamá en su día? Feliz cumpleaños, viejita. Papá, no lo habrás hecho tú, ¿no? Mamá. Mentira, mentira. Hijito se agradece. No sé. ¿Qué le comes? No, no sé. ¿Tú ves? ¿Una torta? Ahora más te recito, te me comes una perita porque estás muy flaquito. Viejita. Chao, gormito. A las 10 a la discoteca. Apocalips. Sí. Hoy es el cumpleaños de San Pito. Ay, sí, el santo de San Pito. El horno. No sé qué tipo de torta comprar. Ayúdame. ¡Ay! Guaymanto, quinoa. Ay, gordo, ya puedes. Tú eres Arequipa. Tú me puedes ayudar. No, no, nada. Se me salió una pestaña. Sí, todo bien. Qué huevona. Hay un loco borracho afuera de mi hermana. Qué asco. Me pongo. Está increíble. Ay. ¿Qué lo hizo? ¿Está bien? Señor Torres, se está copiando. No, no, profe. Fuera. Pero... Fuera. Por favor, de verdad, yo no estaba ascociando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, grandito. Happy birthday to you. ¡Bien, Santito! ¡Ven! ¡Sopla, sopla, sopla, sopla! ¡Ya! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, Santito! ¡Bravo! ¡Bien, Santito! ¡Bien, Santito, Santito! Perdón. ¿Aló? ¡Ay, eres tú! Ya, perdón. ¡Guárdame, guárdame corta! ¡Ya vengo! ¡Chao! ¡No, no, Santito! ¡No es para tanto, Santito! ¡Eres como de la pandilla! ¡No, Santito! ¡No, Santito! ¡No, Santito! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Elти考í con mucha otra hermosinha! ¡Ay, amada! ¡Ay, amor! ¡Ah! Vi las mujeres con mucha, ch게! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡ clinical! ¡Ya, por favor! ¡A airport y什麼 decentralized! del nuevo pisco jam, el único pisco que hace que se te pongan los pelos de puta. ¿Pisco? ¿Qué? No, normal. Estúpidas. Oye, ¿señor Carlos? ¡Carlos! ¡Huevona, baja el frasco! ¿Qué tono te gusta? Ay, qué ajo, huevón. Está hecho en un borracho thriller asqueroso. ¿Qué se chupa? Qué asco. Oye, Claudia, me voy a fumar un pucho, ¿ya? Ay, no te demores, mi amor. ¡Qué lindo, mi novio! ¡Te amo! Oye, ¿y no vas a hablarle? No seas osa. Ay, no, ya sé, ya sé. Ay, anda, no seas osa. ¿Voy al baile, ¿ya? ¡Anda, pues! ¡Ay, ya, qué chucha! ¡Ya lo sé! 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 ¡Tu madre! ¡Claudia! ¡No es lo que parece! ¡No, no! ¡No te vayas! ¡Qué cosa es entonces, por favor! ¡Tamales! ¡Claudia! ¡Ay, qué! ¿Pero cuánto tiempo te vas a quedar en Europa? Solo por unas semanas. ¡Ay, te voy a extrañar tanto! ¿Y por qué? Podemos chequear todo el día. ¿Te quedaste sin nega? ¡Ah! ¡Cambio de Skype! Planes económicos desde 300 soles al mes. Buenas noches. Nos encontramos en la puerta del hospital Rebagliati, donde han llegado una gran cantidad de personas infectadas por un extraño... Pasaje, pasaje. Mándo con sencillo, por favor. Pasaje, señorita. Pasaje, pasaje, señorita. Pasaje, muy bien. ¿A dónde vas? Recuerda el medio. Y me lo manzó. Pasaje, pasaje, a ver, a ver. ¡El mundo de asiento! ¡Aprime esa señorita, por favor! ¡Avanse, avance! ¡El mundo de asiento! ¿Por qué te pasa? No, 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 ya, no, no. ¡Vamos, guayla, fluguda, guayla! ¡Mandeguines en la curva de los celos! ¡Avanse, por favor, avance! ¡Aquí que se mueven! ¡Aquí que se mueva! ¡Ay, Mañoso! ¡Ay, chido! ¡Eh! 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 ¡Me dios, mi maestro! ¿Qué onda se hizo? ¡Eh! 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 ¡Me dios, mi maestro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelta acá! ¡Vuelta acá! ¡Riderazos! ¡Arranquen nomás hoy! ¡Mañoso! ¡Cállate, huevo! ¡No se mierda! ¡Vamos, chino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hacer algo por su país, por su familia, por su chucha! ¡Refil! ¡Oye, Claudia, ya pues! ¡Ya pues no te vas a poner así por esta cojudez! ¡Ay, flaco, fue al malo! ¡Ya, toma, toma! ¡Quédate con el vuelto, ya! ¡Oye, qué vuelto! ¡Acá faltan cinco lucas! ¡25 lucas y que digas un Mercedes! ¡No puede dejar cinco lucas para el taxi! ¡Por favor! ¡Ya no se ha ganado ahora! ¡Lá, lá, lá, ahí viene! Tranquilo, ya, 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 ya. ¡No te pasé de escuela para la próxima! ¡Oye, pues! ¿En serio me vas a dejar acá afuera? ¡Cállate! ¡Que todo el mundo va a escuchar! Entonces ábreme, pues. ¡Comenzamos dentro tranquilamente! ¡No te voy a abrir mi mierda! Entonces déjame explicarte. ¿Quieres explicarme? Entonces explícame cómo mierda terminó tu lengua dentro de la boca, Jimena. ¡Oye, qué! ¿Qué hablas? Relájate. ¿O quieres resolverlo acá? ¿Afuera? ¿Para que se entere todo el mundo? Ya, pues. Muy bien. ¡Juanito! Ven aquí, compadre. Ven, ven, ven. Ven. Y gánate con la telenovela de Claudia. Juanito, por favor, quédate ahí. No me sigue trabajando, de verdad, de verdad. No, 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 Juanito. Ven aquí, ven aquí. Es más, quiero saber la opinión de todo el condominio. Que todo el mundo se entere y vea cómo Claudia gana el Oscar a Mejor Drama. ¡Vengan todos! ¡Para, Juan! ¡Cállate la boca! Claudia, sorry, ¿ok? Yo sé que la calle lo reconozco. Pero no va a volver a suceder. Jimena es una perra cualquiera. Tú eres mi mujer. Tú y yo nos vamos a casar. Yo me muero por ti. Entonces, ¡muérete! ¡Claudia! 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 Marcos, Marcos, ábreme, por favor. ¿Familia? ¿Eh? ¿Familia? Estrada. Claudia Estrada. Marcos, ¿qué te pasa? Tú me enseñaste a jugar pelota. Ábreme, por favor. No contesto. ¿Estás hablando de serio, Marcos? Por favor, ábreme. ¿Tú qué? ¿Encontrar a mi mamá, Santito? 41571994. ¿Nombre completo? Estás hablando de la correa, ¿no? ¿Estás hablando de la correa? ¿No retóba todo? Sí, la correa, ¿no? Sí. ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! Claudia, ¡Claudia! ¡Ábreme, por favor! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Peli! Gracias. En verdad... Qué lindo gesto, ¿ya? Pero... Me he peleado horrible con mi enamorado y hemos terminado y, en verdad, no es el momento para una serenata. Pero, de verdad, te lo agradezco de todo corazón. ¡No, no, no! ¿De qué estás hablando? ¡No! ¡Ninguna serenata, no! Lo que pasa... Aguanta, ¿me dijiste que has terminado con tu novio? Sí. Resultó que el imbécil era un sacavoltero y me sacó la vuelta con una de mis mejores amigas. ¡Zorra de mierda! Escúchame, Claudia. Ábreme, por favor. Tengo que hablar con mi mamá. ¡Ya! ¿Qué pasa, Felipe? ¿Qué es tan importante? ¿Qué? Felipe, ¿qué haces? ¡Cuidado con la ceniza de mi nona! ¡Eh! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Claudia, por favor, déjame escucharme. ¡Explícaselo a la policía! Claudia, escúchame. ¿Qué es tan importante que ceniza de mi nona? Lo que pasa es que mi papá se ha convertido. ¡Norra! ¡Norra! ¡No, no! ¿Y mi mamá? La cocina, la cocina, la cocina. Noro. Tomita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Eh! ¡No se tiran los palos! ¿Estás listo? ¿Para qué? Para matar a Felipe. ¿A qué son estos muertos? No, pues muertos, muertos de verdad. ¿Cómo muertos, muertos de verdad? No lo vamos a dejar así, pues. Tienes razón, eso no lo había pensado. Ya, pero ¿quién está aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Yan Ken Po? ¡Yan Ken Po! ¡Gané! ¡Yan Ken Po! 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 No te van a hacer nada, no te van a hacer nada, no te van a hacer nada. ¿Y eso? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué? ¿Me mostramos? ¿No has visto? ¿Qué tal? Felipe, no te muerda. ¿Qué pasa si te muerde? Te muero, pues. ¿Cómo sabes eso? Ya, un poco intento. ¡Felipe! Nadie, un poco de ayuda. ¡Eeeh! ¡Apa! ¡Ven acá! ¡No! ¡Caracho! ¡No se acerco! ¡Adiós! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Sacahuatero de mierda! ¿Claudia? ¿Qué? ¿Viste cómo decía los dos? ¿Tú sabes que esto no sale, no? Nos jodimos todo. ¿Qué plan es ahora? ¿Qué plan es para hoy? Bueno, sí, o qué plan es en general. Oye, Claudia, ¿por qué no mejor nos quedamos en tu casa? Es más seguro, ¿no? No, es que mi carro está acá, ¿no quieres que te jale a algún lado? ¿Y dónde me dejarías? ¡Ay! Señal, señal, tengo señal. ¿Qué? ¿Qué haces? Voy a actualizar mi estado, ¿qué más? Claudia. Muchas gracias. Ahora, puedo. I amén Terror ¿Qué? ¡Jobia! ¡Un ratito! ¡Por favor, deja ese aparato. ¡Felipe, un ratito! ¡Deja ese aparato! ¡No! ¡Zombís! Claudia, ¿por qué no mejor regresemos a la casa? Ahí estamos más seguros. ¿O nos metemos a tu carro? ¿Estás mal de la cabeza? No voy a dejar mi celular. Es solo una llamada. Una llamada, una llamada. Ya, OK, ahora porque estamos en el apocalipsis, de pronto vamos a dejar celulares tirados por ahí y yo me voy a quedar sin vida social. Aparte, ese ringtone se lo he puesto a la gente de mi familia. As far as we know, mi tío, que es de las Fuerzas Armadas, ha podido haber leído mi post y nos está mandando a todo el ejército. ¿Tú crees que no pueda sacar de aquí? Obvio, si no fuese tan cobarde y me dejas ir a recoger mi celular en vez de que viste a mí por ahí. Ya, está bien. Tengo ni idea. ¿Zombies? ¿Zombies? Por aquí, zombies. Acércate más. ¿Zombies? ¿Zombies? Por aquí, este celular es mejor. Es más de granel, ¿sí? Tiene una llamada, es importantísima. Este es Sky Phone. Le están ofreciendo una promoción de 300 soles para que puedan llamar a sus enamorados o enamoradas por toda Europa. ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Suscríbete! ¡Claudia! 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 Morir por amor Entre tanta locura En el silencio de tus ojos ¡Carajo, Felipe! ¿Qué haces separado como un zonzo? Suelta el carro, ¿quieres que nos pongan a los dos? Sí, sí. ¿Puedes subirte y ya? ¿Sabes qué, Felipe? Este carro no funciona para un apocalipsis un día. ¿Y qué propones? ¿Llegaste a contestar lo de tu teléfono? No, no tengo ganas. A mi mamá dejó unos mensajes larguísimos. En verdad, me aseguraron cero. Pero, Claudia, sí es importante. ¿No quieres escucharlo? Ya, ok, ok. Escuchemos el mensaje. Ve aquí. Ok. 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 Tiene un mensaje nuevo. Claudia, hija. Máximo, mi Willy, oye. Creo que es ocho bien suficientemente. Sí, sí, sí. No, para qué más. ¿Y vas a ir? ¿A dónde hablé? Tal vez sea la última vez que veas a tu viejita. Ya. Ya. ¿Vienes? ¿Yo? Pero... ¿Qué voy a hacer allá? Más de lo que vas a hacer acá, Lima, seguramente. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo llegar a casa de mi mamá sin postre. ¿Ah? ¿Pero y qué? ¿Acaso no hay postres allá? No. Lo que pasa es que cuando vas a la casa de playa de alguien tienes que llegar con un postre o algo, pues. No. No puedo llegar con las manos vacías. ¿Pero y a dónde? ¿Y ahora a dónde conseguimos un postre? No sé. Algo tiene que ver abierto, ¿no? No estamos en provincia. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Me voy a morir! Tienen las zapatillas que tenía cuando era chivola. ¡Me encantan estas zapatillas! Carajo, me asustaste. ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me las quiero llevar! ¡Tienen descuento! ¿Aceptarán tarjeta? Claudia, no hay nadie más en la tienda. Ni siquiera están los vendedores. ¡No hay nadie! ¡Agarra, pues! ¿Te acuerdas las atragantadas que nos metíamos de chivolos con esta abogada? ¿Y ahí? ¿Los encontraste? Sí. Sí, me acuerdo. Sí, me arrepiento. Sí, me acuerdo. Sí, me arrepiento. 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 Sí. Sí, me arrepiento. Ja, me arrepiento. Sí, me arrepiento. El postre. ¿Qué? El postre para tu mamá. El que vamos a llevar a la playa. Ah, sí. ¿Estamos con esto, no? Sí. Claudia, ¿y el carro? Mi auto. Puta madre, mi auto. Escucha, Claudia. La verdad que este barrio es medio maleado. Alucino que también pensé decírtelo antes de bajarnos. ¿Tú? ¿Qué? Tú has dejado la autosillave, por eso nos han robado. ¿Qué? Oye, ¿estás loca? ¿Qué tienes? No, si yo... Si tú bajaste y tú tenías ese... ¿El qué? ¿El qué? El chuchu ese. El chuchu ese. El chuchu ese que... El chuchu. La vaina esa estaba lograda, Felipe. ¿Me puedes explicar cómo mierda vamos a llegar a la playa ahora? Y lo más importante, ¿cómo vamos a recuperar ese auto? Porque yo no me voy a contentar con poner una denuncia. ¡No! ¡Yo voy a recuperar ese auto! ¿Tú tienes idea cuánto vale? ¿Qué? ¡Ah! Pero ese auto era medio viejito, ¿no? ¡Valor sentimental, Felipe! ¡Valor sentimental, ese, te lo he hecho de morir! ¡Valor, guarda por el culo! ¿Qué le habrán hecho muy pobre ahora? Seguramente lo han desmantelado... Claudio te puede callar de una maldita vez. Tú eres idiota, ¿dónde haces? ¿Qué mierda la voy a llevar a mi mamá ahora a la playa, ah? He visto tu carro pasar allá al fondo. ¡Placa! Te jalo. Oye, ¿qué te jalo? ¡Sos pedazos de huevón! ¡Bájate de mi carro! Uy, es uno que quiere levantar con cariño y con respeto. A su madre. ¿Sabes qué, flaco? Mira, a ti no te puedo llevar. ¿Sabes cuál es el problema? Es que eres feo como la mierda, ¿me entiendes? No es nada personal, ¿ya? Pero más bien, ¿sabes qué? Tienes un sencillo porque no he pagado el estacionamiento. Es que solo tengo billetes de tiempo. ¡Ya! ¡Bájate o te saco patadas! ¡Ya, cuidado con mi carro, Felipe! Uno quiere ser amable. ¡Váyanse a pie, carajo! ¡No, no, no, no! ¡Lavo! ¡Qué asomado! ¿Qué pedo más? ¡Sal de mi carro en ese momento! ¡Ponsucha! ¡Qué rápido corren estos huevones! ¿Qué haces que indese la voz pica? No sé. ¡Oye, oye! ¿Qué haces? ¡Ladroja! ¡Que me están robando el auto! ¡Sal de mi carro! ¡Sal de mi carro! ¡Ahora te asaltan en pleno movimiento! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ahora te de esta ciudad! ¡Lájate que es prohibido! ¡Pelete en el fronte y de este local! ¡Bájate! ¡Sale! ¡Eh! ¡Sale! ¡Vámonos de agarras, güey! ¡Au! ¡Au! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Cuidado con eso! ¡Ahí está lo más importante! ¡Sácalo! ¡Sale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos, saliendo! ¡Ya! ¡Sácalo! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Puedes levantarte, por favor? Perdón. Gracias. ¿A ti no te han enseñado que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa? ¿Pero tú fuiste el que la tocaste? Bueno, ya sea lo que sea. ¡Retírese dedos, señor! ¿Qué? ¿Este? ¿Este? ¿Eh? Por favor. Arias no quiere verse obligado a reducirlo. ¡Ah, Arias! Bueno, a Felipe no le gusta que le empujen y tiene todo el derecho de meter el dedo donde le dé la gana! ¡Aaah! 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 Por eso el país está como está, porque andan ahí pegándose y peleándose y maltratándose y encima pegándose. Así van a terminar como estos. ¡Eh, Felipe, vámonos! ¡Eh, Felipe, vámonos! ¡Tú no entras, no te aburras, si tú tampoco vas, no te aburras! ¡Llegues a borrar! ¡Eh, Claudia, los zombies están acercándose! ¡Sí, salgan acá, salgan! ¡Ya, está bien, ya, ya, ya! ¡Yo manejo! ¡No empujes, no empujes! ¡Vamos, vamos, arranca, arranca! ¡Ya, ya, ya! ¡Se acabó! ¡Se me bajan del auto ahorita mismo! ¿Yo también? ¡No tú no, Felipe! Oye, qué ha chorado esta flaca. Me enamoré. ¿A quién se le ocurrió subir a este borracho asqueroso a mi auto? ¡Se estaba robando mi carro, Felipe! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Este asqueroso tiene nombre! ¿Cuál era? No se abandona un civil en medio de un estado de emergencia. Exacto. ¡Cuatro carajos me importa! ¡Cuatro carajos! Ya, Claudia, pero no podemos dejarlos aquí. Por lo menos hay que dejarlos en un grifo, ¿no? ¡No me interesa, Felipe! ¡Se me bajan del auto ya! ¡Se bajan! ¿Los pantalones? ¡Eh, no hagas tonterías! ¡Cierra esa puerta! ¡Cierra esa puerta! ¿Dónde está? ¡Bájate el auto! ¡Fernando, haz algo! ¡Se bajan del auto! ¡Fernando, haz algo! ¡Fernando, haz algo! ¡Claudia, tranquila, Claudia! ¿Dónde está mi botella? ¡Silencio! ¿Dónde está mi botella? ¡Por favor! ¡¿Alguien ha visto mi botella?! ¡Voy a contar hasta cinco! ¡¿Dónde está mi botella?! ¡Si no se bajan del auto, ¡los saco matadas! ¡Bájense de mi auto ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Claudia, Claudia, Claudia! ¡Chítate, Claudia! ¡Vámonos nomás y lo dejamos más allá! ¡No quiero, Felipe! ¡No quiero que se vayan del auto ya! ¡Claudia, pero no lo puede dejar así a su suerte! ¡No! ¡No me importa lo que le pase a ese borracho asqueroso y a ese guachimán con delirios! ¡No me interceptan! Pero, pero, una cuestión técnica. Acá adentro se escucha todo, ¿sí o no? ¡Claudia, si le pasa algo, va a ser tu culpa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Estamos en el Apocalipsis en el fin del mundo! ¡Acá ya no hay culpas! ¡Ya! ¡No hay culpas! ¡No me interesa! ¡Rober! ¡Pero se me cruzó, mujer! ¿Has estado tomando tus pastillas? ¡Bueno, bueno! ¡Nadie nos ha visto! ¡No podemos dejarlo acá! ¡No hay que sacarlo de la pista! ¡Rober! ¡Pero, espera! ¡Yo no pienso arrimarlo! ¡No voy a tocarlo! ¡No, no! Además, no te puedes cansar tú, ¿no? ¡Te odio, Alucina! ¡Rober, yo no quiero tener que llamar a mi papá de nuevo para que nos ayude! ¡Solo pasó una vez, Teresa! ¡Ya muere dos veces! ¡What the...? ¡Pero esta vez estoy tomando el control! ¿Quién está proponiendo que lo pongamos en la zanja para que nadie lo encuentre? ¿Quién? ¡Yo! ¡No way, no way! ¡Sí, papá! ¡No way! Por el amor de Jesucristo, ¿qué carajos te pasa a ti ahora? ¡Ese Vinny! ¡Ay, no tengo señal! ¡Esa frente descomunal! ¡O sea, vámonos! ¡Esa mirada vacía como si no tuviera nada en el cerebro! ¡Es Mox! ¡Salud, hijo! ¡Salud! ¡Te has refiado! ¡Es un youtuber, mamá! ¡Y papá lo mató! ¿Qué nos importa quién es este tipito? ¡A lo que yo, mamá! Mientras más nos quedemos aquí, más van a sospechar que hemos sido nosotros y más va a ser la coima que mi papá te va a tener que dar a ti. Mamá, mamá, ¿podemos sacarlo de la pista aunque sea, por favor? ¡Gracias! ¡Eso es lo que yo digo! ¡Ay, nadie me escuchó! ¡No pienso tocarlo! ¿Están completamente dementes mi pareo italiano? no estén negras, tu pareo. Nos, no estamos dementes. Quiero que pase una vez y comité y no vamos a lo bueno pongamos este tipito... ¡Te acabo de matar en una zanja! ¡Puede! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Ustedes se subieron a mi auto y encima me amenazas con tu escopeta? Yo no la amenacé, señorita. ¿Y qué fue eso? ¡Un saludito! Bueno, si no hubiera sido porque yo le quité la escopeta... ¡Ay, cállate de la boca, Felipe, que todo eso es tu culpa! ¿Mi culpa? ¡Sí! Si no nos hubiese subido al auto, nada de eso hubiese sucedido. Ay, Claudia, hazte ver, ¿ah? ¿Hazte ver qué? Las cosas sucedieron así. No, así no fue. Tú sabes muy bien lo que pasó. ¿Qué? ¿Así pasó? ¿Y la herida de bala? ¿O no? ¿Y la herida de bala? Arias le hará un recuento de los hechos. No, espera, espera, un ratito, un ratito, porque eso me está mareando. Ya, por favor, el señor va a hablar, cállate. Bien, entonces... ¿Quién va a hablar? He dicho, por favor, puede cállate un ratito. A ver. Correcto, gracias. Los que ustedes no entienden, que se caen, por favor. Comienzo. Yo no estaba gritando como una niña, ¿ya? Claro que sí. La situación se llevó a cabo tal como en mi descripción de los hechos. ¡Ay, cállate! Mira, si no hubiera sido porque tú... Tú no estabas gritando como una niña. No, arrancando, no. Espera. Ahora sí. Ahora me toca a mí. Debemos escapar. Nos van a atrapar. Mejor será luchar. Luchar. Dinos tú, ¿cuál es la solución? ¿Cuál solución, huevo? ¿La solución? La solución es bailar. A bailar, celebrar y chupar. Porque el mundo se va a acabar. A tomar la botella. A bailar tú con ella. A bailar, celebrar y chupar. Porque el mundo se va a acabar. A bailar, celebrar y chupar. Porque el mundo se va a acabar. A bailar, celebrar y chupar porque el mundo se va a acabar. A bailar, celebrar y chupar. A bailar. Que leạnh. Por favor, detrás. A bailar, MIT. ¿Quí, ti? ¡Meras. ¿Qué esta semana, profesora? ¿Qué esta semana? Mías, por favor. ¿De qué mierda están hablando? Yo estoy en este problema por culpa de ustedes. No entiendo para qué trajeron a los hombres. ¿Nosotros? 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 Nosotros. Ah, no. ¿Otros? 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 Esto fue lo que realmente sucedió. ¿Podían escaparse en el carro? ¿Lo hicieron? No. No entiendo por qué no se subieron al carro. ¿Y va? ¿No va a pisar? Para allá. No, no. Hay cola. ¿Ya ven? Y entonces llegaron acá, donde yo me he estado escondiendo sin ningún problema desde que empezó todo esto. ¿Y ustedes qué? ¿Combaten? ¿Luchan contra los zombies? No. No se lo discuten y pelean y este huevón que no sé qué está haciendo. Bueno, ahora que estamos todos juntos podemos ser un equipo. ¿Por qué se ha vestido así? Ah, ¿esto? Bueno, es muy fácil de explicar. ¡No! ¿Por qué hay un vikingo, eh? Claudia, te salvó la vida. Ya, 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 pase, ya, pase, pase. Gracias, señorita. ¡Para! ¡Arias, Arias, Arias! A bailar, celebrar y chupar, porque el mundo se va a quedar. A tomar la botella, a bailar tú con ella, a bailar celebrar y chupar. ¡Everybody! ¡A bailar, celebrar y a chupar porque el mundo se va a acabar! ¡A qué? ¡A bailar, celebrar! Ay, no quedamos sin gasolina. Algo. Ya. ¡Ya! Ya, profesor. Ya, profesor. More than anything. No one can ever figure out, are you the problem? Cause I can teach you how to hide away, no one will ever find your trace. ¡Vamos, arre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, conservando el ritmo! ¡Mueves, mulas! Voy... ¿Qué? ¡Vamos, chico! ¡Ustedes pueden! ¡Justo a tiempo! ¡Refil! Oye, hermano, suelta eso. Necesitamos un poco de gasolina. Marcos 1-27. Y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo... ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? ¿Ustedes espíritus inmundos que vienen a robarme? Aceptariza. En estos tiempos sin Dios, el dinero ya no tiene valor. Solo tuve que ver. Piénsenlo. Porque algunas de sus cosas... me pueden interesar. Imposible. No podemos darle la llanta de repuesto. Y menos la pistola. Nos arriesgamos demasiado. Arias podría anularlo. No, Arias. Sin violencia. ¡Sin violencia! Me parece un buen tipo. Bueno, más o menos. ¿Esa fue una orden? Que yo sepa, no tienes el rango suficiente para dar órdenes, Fernando. Me llamo Felipe. Menos aún cuando no puedes ni siquiera saltar. ¿Qué rango tienes? ¿De qué hablas? ¿Has pasado alguna prueba en el ejército, tanto física como mental? Mira, estoy seguro que si tú has pasado todas las pruebas mentales, yo hubiera sido el número uno. Es más, no hubiera dado el examen. ¿Eso crees? Mi madre. Que paz descanse. Me entrenaba todos los días. Bueno, sí, eso creo. ¿Nos podemos concentrar, por favor? 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. ¿Qué tienes? 9, muy rápido para ti, Fernando. 9 por 10, 90. 9 por 11, 99. 9 por 12, 108. Eso te salió de casualidad. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. ¡Cállese! ¡Cállese, por favor! ¡Ya! 10 por 7. ¡Ya! ¡Ya! Creo que tengo una idea. Y yo coqueteo con el gripero y le digo que le ofrezco un trueque. ¡Ah, aguanta! ¿Cómo que coqueteando? Coqueteo, Felipe, coqueteo. Luego lo distraigo, aunque mires al otro lado y le quito su pistola. Escopeta. Ya, escopeta. No vienen ustedes y le quitan las llaves. Bésalo. ¿Cómo está? ¿Cómo que bésalo? No es tan fácil distraer al enemigo como ha mostrado interés en ti. La mejor manera de distraerlo es cuando uno besa, cierra los ojos. Es un hecho científico. Ya, ¿o qué? Ya, lo beso, lo beso, ya. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Arias cree que es la mejor alternativa. Fácil es lo más fácil, Felipe, de verdad. ¡Aguanta ahí! Sujeta aproximándose. Uy, la cagada. Ya, no tenemos tiempo. Perdón. Permiso. Muévete. Soldados así son necesarios en toda guerra. A Arias le gustan a chicas como Claudia. Marientes. Arregantes. Y sobre todo, de forma. No me quieres dar un tiempo. Bueno, el grifo es un poco... Felipe, ¿qué te pasa? ¿No dijiste que sin violencia? Bueno, a veces un poco de violencia es necesario, ¿no? ¿Te acuerdas cuando éramos niños y contabas tus historias de fantasmas? ¿Ya te acuerdas de esa huevada? ¿En serio? Sí, claro. Tu casa apenas. No, no sé, Felipe, ¿qué te lo soñamos? Ay, claro, no te vas a acordar. ¡Está bien, Carlos! ¿Qué te pasa? ¡Habra, por favor! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Escucha! Me voy al toque, de verdad. Hago mi refil y me voy. Por favor. Romero, después abre. Aquí dice abierto 24 horas. Por eso nada funciona en este país de mierda, carajo. ¡Guake acá! ¡Lo voy a denunciar, carajo! ¡Felipe, ¿qué haces? Nos olvidamos del borracho. Tenemos que volver. Bueno, teníamos esta por su culpa. O sea, él se bajó del auto. ¡No puede hacer nada! Ya, pues ya. Volvamos, 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 volvamos. Por el maldito borracho. Ya. Pero si hay algo raro, Felipe... ¡Vamos! Ya vamos, Felipe, ya. ¿Qué? No sabíamos que esta nota iba a estar así. Pero ya estamos aquí, Claudia. Son bien lentos. Podemos dar una miradita. Felipe, por favor, regresa. Por favor, ya. La estás cagando. Pero déjame mirar un rato. ¿O acaso qué vas a hacer? ¿Te vas a ir segura de nuevo? Sí, pues de repente me voy. Bueno, entonces, por si acaso, me llevo esto. ¡Felipe! Felipe. Es un huevo. ¡Felipe! ¿Qué fue? Claudia. No, 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 no... ¡Ya tu madre, ya! Ya, 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 ya! ¡Cuidado! Taxi, ¿cuánto me cobras la cara? ¿Cuánto cobras? Ya, vamos. ¡No! 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 En. A 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una avenida... Por favor cállense y ayúdenme a buscar a Felipe. ¿Quieren? Creo que yo debería manejar. No estaba en el grifo. Está en la carretera. ¿Ha visto un meteoro? Creo que debemos afrontar la realidad y tómanos un minuto de silencio por Fernando. ¡Felipe! ¡Se llama Felipe! Y vamos a seguir buscándolo aunque sea un imbécil, ¿ok? ¿Quién es Felipe? Creo que un amigo de Fernando. ¡Felipe! ¡Se llama Felipe! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que hay en la auto! ¡Uf! Se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Qué fue eso? No sé, vamos a ver. ¡Madre! ¡Sal! ¡Baja! ¿Perdón? ¡Baja! ¡Nagura! ¡Baja! ¡Nagura! 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 ¡Perdón! ¡Y auto no quieroacheSeñor Cristo! ¡Nagura! ¿Qué? ¿Aquí hay otro? No, 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 no. Es Felipe. ¿Qué? ¡Felipe! 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 ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Ve, weón! ¡Fernando! ¡Camina! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Ve para acá, carajo! ¡Fernando! ¡Aproximate! ¡Fernando! ¡Vas a hacerme! ¡Fernando! ¡Felipe, te hemos estado buscando por todos lados! ¿Estás bien? Hermano, yo estoy contigo, hermano. De verdad. ¡No! Me dejaron. ¿Me dejaste? No, Felipe. Vinimos. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, ya! ¡Serás un imbécil! ¡Dónde se vayan, pues! ¡Dónde se vayan! ¡Uy! Mi amor, mi amor. Perdón. ¡Muévete Ana, Fernando! Ya, mueve. ¿A dónde vamos ahora? Yo estoy yendo a la playa y yo pensé que ustedes también. A no ser de que alguien se quiera bajar. Quedábamos sin que íbamos a permanecer juntos. Y la playa es un lugar seguro para todos. Bueno, me imagino que les puedo dar unos cuartos. Yo me conformo con una caseta. ¿Me podría manejar, señorita? No, ahí estamos cercanas. Arias, considera injusto que Fernando haya manejado y él no. Arias, por favor, estamos a 20 minutos. ¡Arias quiere manejar! ¡Manejar! 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 ¡Quiero manejar! ¡Ok! ¡Maneja! ¡Maneja! ¡De puta madre! ¡Maneja Arias! ¡Manejen todos! ¡Túrnense! ¡Maneja Felipe! ¡Maneja Arias! ¡Estás tú borracho! ¡Tú borracho también puedes manejar! ¡Ya! ¡Yo primero! Ya, yo después. Oiga, señora Ley. ¿Esa la sabes? No, no. Dime, señora Ley. ¿Sí la sabes? ¡Atiende, señora Ley! ¡Señora Ley! ¡Ay, mi helado, Sammy! ¡Qué rico! Están locas y piensan que vamos a parar ahí. ¡Qué rico mi helado! ¡Salud! ¿Eh? ¡Salud! ¡Déjame manejar! ¡No! ¡Déjame manejar! ¡No! ¡Déjame manejar! ¡No! ¡Déjame manejar! ¡Te gusta! ¡¿Qué! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Stella! ¡Mamá! ¡Stella! ¡Fernando! ¡Fernando! Mira. ¿Otro muro? Arias puede treparlo. No, tranquilo, yo lo hago. Agárralo. ¿Quieres? No, no, no. ¡Sube, sube! ¡Mamá! ¡Puta madre! ¡Cómo pegas! ¡No, tú puedes! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡No te muevas! ¡No, no, para arriba! ¡Para arriba, para arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, Dios mío! ¡Muévete! Por si acaso las llaves están que en un bolsito en la cocina. ¡Ya! ¡Ahora subo yo! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, carajo! ¡Muévete! ¡Que vinak! Umm Sí, me te estoy esperando. ¿Hay alguien más aquí? Anda a la cocina de una vez que estás tardísimo. Pero, señora, yo... Sí, señora. Dime, Silvia. ¿Quieres un trago? Señora Silvia, creo que usted se está confundiendo. Primero, Silvia, a secas. Segundo, el que se está confundiendo eres tú. Te dije que vinieras a las seis y ya son casi las... No te corremos. Eh, Silvia, eh... Quiero que usted no me recuerde. Yo, yo me llamo Felipe, hijo de Santitos. Felipe, díganme, ¿no? Yo no soy como las otras. Yo te doy, ¿no? Cero rollos. Yo danza. ¿Querés que te suene más pasitos? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 Podría moverse más, Felipe. ¡Pero más! Sí, podría. ¡Ah! Ya, chao. Vamos por acá, ya. ¡Carajo! Pucho, en verdad no quería que pasen por acá, güey. Pero ya, ni modo. Entren, pues ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Fernando. Claudia. ¿Mamá? Claudita. ¡Qué sorpresa! ¿Norma? ¡Guau! Parece que alguien estuvo aprovechando su tiempo mientras nosotros estábamos afuera. Eh... Silvia. Me estaba atarantando. ¡Silvia! ¡Qué rápido sacas el nombre! No pude explicarle nada. Ahí está tu problema. No es lo que piensa. No, pues si yo no pienso nada. Ahí está el tuyo. ¡Cállate! ¡Ay, flaca! Cuidado que yo vivo en mi cuerpo. Miren. A mí no. Allá. Mis invitados... Llegaron en Orva. ¡Oh, mamá! ¡Mamá, no! ¡Guauco! ¡Miren, piensa, piensa! ¡Eh, eh, eh! Adriano, mucho sol. Tienes que ponerte a lo de vera, corazón. ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Chicos, esto pasa el panel of the party! Claudia, no tenemos nada que hacer. Son muchos, vamos. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vámonos, chicas! ¡Es el fin, biches! ¡Aaaaaaah! ¡Identro, chicas! ¡Sí, biting! ¡Aaaaaaah! ¡Ouuh! ¡Haz, chicas! ¡Aquí malo rito! ¡Haz, chicas! ¡Dení fuktiono de rito! ¡Oh, peor de rito! ¡Espones, chicas! ¡Infierta, chicas! ¡Socra, chicas! ¿Qué? ¿Pero no sabría? Sí. Tú dices, ha hecho lo mismo conmigo. Claro. ¿Qué pasa? Muy bien. Felipe, sí me acuerdo. ¿Qué? Me acuerdo de todo lo que pasó en la carta ese día. ¿En serio? Sí, no sé por qué no te lo dije antes, pero... No, no, no. No te preocupes, eso sí. Está bien. Es que antes era un muy amigo, pero ahora como que... Así es la vida. Yo entiendo. Es que las cosas no tienen que ser así, pues... ¡Ah! Y Lins. ¡Apollo! ¡Un poco de apoyo! Eh... Claudia, y... ¿te acuerdas de todo? ¿De todo, de todo? Sí, Felipe. ¿No me asustaste ya? Te apuesto que sí. Te apuesto que no. ¿Cuántos? Un beso. Gracias, de verdad. Me llamo Felipe. ¡Felipe, mierda! ¡Ejo! Te lo voy a botar mucho rato. Muy bien simpática tu vieja, pero bien loca su fiesta. Ya, yo me lanzo contra ellos y ustedes... ¡No, Felipe! ¡No, no, no! Eso significa que tú... ¡No! No queda otra. Sé que moriré, Matallo. Moriremos. Palar Morgulis. ¿Eh? Después aplico. Palar Morgulis. En Alto Balinio, todos los hombres deben morir. Los hombres deben morir. ¡No, no! No, no, no! ¡No! 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 Un ratito, por favor. ¡Por favor! ¡Un ratito, por favor! ¡Un ratito, por favor! ¿Sí? Chao, mamita. Chao. Y ya está. Juega y continúa. Tengo igual. Chao, Siri. Lo siento. ¡Vá, vá! ¡Vá! 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 ¡Vá, vá! ¡Vá! ¡Vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! Oh my God, I'm here again I never could survive without my friends United me, we'll fight this to the end No good lies with me, just take me by the head I'm hurry up and forward I can't believe you I can't believe you I can't believe you Oh my god, I'm here again I never could survive With all my friends united me We'll fight is to the end What the hell? Apesta! What's up, mom? What's up? What's up, mom? What's up, baby? Claudia ¿Te acuerdas que estábamos hablando del clóset y cuando éramos chibolos? ¿De verdad te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Perdón, 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 perdón. Quiero usar mi voz de protesta, ¿ya? Porque no hay derecho, ¿ya? O sea, a mí me encantan las fiestas. Yo le entro a todo, ¿ya? Pero no jodan, pues, ¿cómo me voy a estar mordiendo? Mira, ve. Eso es mariconada. Ay, no. No, sí, sí, es mariconada. Lo siento, hermano. Lo siento, amigo. Lo siento, borrachita. Yo también lo quiero, a ustedes son mis patas, ¿no? Como estos hueones que me pagan muriendo todo el tiempo, ve. Todo el tiempo, ve. ¿Eres inmune? No, no, inmundo tu vieja. Que en paz descanse, digo, y que el señor la tenga en su gloria. Tenemos que quitarle eso. Que le pase a la borrachera para saber por qué no le afecta. Dame eso. Dame la botella. 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 Ya, 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 ya. Tranquilos. Tran... Sí, es que... Borrachito, ¿tú crees que me puedas invitar un poquito de tu trago, por favor? Claro que sí. A ti todo le quitan y dame. Gracias, corazón. Lo tuyo es mío. ¿Ves? Es gente, ves, carajo. Hay que saber pedir las cosas. Dame la botella. ¡Oh! Voy a decirlo a él. Puta madre. Ahora solo queda esperar. Puta madre. Sal, mierda. Puta madre. Yo no entiendo por qué quieren que estés sobrio. Me vienen con que el mundo se va a acabar, que el apocalipsis, que los muertos vivientes. El mundo ya se acabó hace rato, carajo. Se acabó de que la gente no se mira, no se habla, no se toca. Están ahí con la computadora, que me gusta, que no me gusta. Con los muñequitos. ¿Cómo se llaman los muñequitos esos gorditos? El moticón ese con la carita así, la carita así, la carita así. Por eso supo, carajo. Porque así tengo la cosa más clara. Y si el mundo se va a acabar, por lo menos que cambie, carajo. ¿O no? ¿Lo encontré? Ah, ya. Te dejo porque ya llegó el... Te llamo. Ya. 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 Ya.